Buenas gente, acá es Tito Warzeta y estamos con un vídeo fuera de lo normal, algo distinto estamos el día de hoy. Como verán, el título es diferente, se llama, el título es ¿Cómo? Y si no hay preguntas, ¿Cómo? Pues del título, pues ya habrán, no, no creo que estén deduciendo que sea el título, pero bueno, hoy vamos a analizar una jugada, lo han pedido muchas personas en muchos comentarios, por favor Andy, haz un vídeo como mejorar PvP, como como tips, cosas así, pues decidí que no tips, porque no soy una persona, una persona que juegue muy muy bien, soy una persona que juega normal y tiene suerte, soy un novatín con suerte, eso es lo que soy en cualquier juego que involucre shooter y puntería, tengo suerte y cualquiera, cualquiera tiene sus golpes de suerte, entonces hoy vamos a analizar una jugada que resultó salirme mejor de lo que me lo esperaba y hay cosas que podrían ayudarlos a ustedes, que yo si las comento de fondo au, mi muñeca, si les comento de fondo, pues podrían, podrían volverse como un tipo, una tipo de jugada de fútbol que se analiza, ¿no? Un tipo, una jugada, una estrategia que se analiza, no soy el mejor con la puntería y con esto de los shooters, pero sí, soy listo y me gusta pensar en estas situaciones, vamos a analizar la jugada del día de hoy, estoy, salí el spawn, ahí ando como nada, comento el primer error aquí, disparo y fallo el tiro, o sea que delaté mi posición, estoy con un sniper, estoy solo, esto no es con equipo, esto es solo, o sea, para que, para que tengan una sensación de cómo jugar ustedes solos y con un sniper, ¿qué es lo más tenebroso jugar en Warzeta? Solo y con un sniper, así que bueno, estamos un servidor como de 20, 25, 30 personas y ya delatamos nuestra posición, eso es algo que no, no tenemos que hacer para nada, a menos que estemos seguros del tiro y pensé que estaba seguro el tiro y lo fallé, lo primero que hice al salir del spawn, como vieron, fue buscar un lugar seguro, me tranquilizo, en el spawn es muy importante que estemos tranquilos y veamos a nuestro alrededor, busquemos personas, tratemos de buscar gente campeando y más cuando tenemos un sniper, si nos ven como un sniper, lo primero que van a hacer es alejarse y ponerse detrás de un árbol o algo, ahí encontré una barricada, me cubro con la barricada, uso mi ambiente, de momento estoy avanzando por la parte del lago de Clearview, esa sería la vieja casa, la beach house, la conocen como la beach house, esa es la parte de la beach house, lo que está al frente del garage, ese es el spawn que está al frente del garage, el dead spawn y todo eso, entonces estoy ahí dando vueltas, viendo que no me espalde nadie, viendo que esté todo tranquis ahí, lo adelanto para que no se traguen 40 minutos de gameplay, que es lo que me duró la jugada, porque como les digo, este juego no soy el mejor con la puntería, pero sí, perdón por el orgullo y por que no suene humilde, pero suelo usar mucho la cabeza y trato de pensar y soy muy cuidadoso con las jugadas, así que bueno, ya dilatamos nuestra posición, lo primero que hice fue cambiar de posición, porque este juego se tiene que jugar con sonido, con audífonos, esa es la vuelta, se las enseño ahí en el mapa, esa es la vuelta de Clearview que empiezo a dar ahí, empiezo a rodear Clearview, pueden retrocederlo si lo quieren ver, ahí les hice un pequeño esquema de mapa, lo paso muy rápido, lo que estoy haciendo ahora es devolverme, me estoy devolviendo y dando la vuelta como en el mapa para rodear Clearview, una vez que tengamos cubierta la parte del spawn, tenemos una gran ventaja sobre la gente que nos quiere espaldear o podemos evitar que nos spawneen gente, como nos suele pasar a todos, nos spawnean gente por atrás y decimos que somos hackers, pero simplemente spawnearon por ahí y tuvieron suerte de encontrarse con nosotros, estoy dando la vuelta, estoy dando esa curva alrededor del spawn, ahora al lado contrario, un bogazo ahí con las estrellas, había que poner eso, apunté y se fue para el cielo la mira, seguimos ahí, seguimos dando vueltas, tenemos que dar totalmente la vuelta y alejarnos, no podemos dar la vuelta cerrada, tenemos que dar la vuelta totalmente abierta y abrirnos por todo el mapa, no importa que oremos, estamos solos y tenemos un sniper y hay gente y ya saben que estamos en el bosque en alguna parte, esas personas que estaban, la persona que le falle el tiro ya sabe que estoy por ahí, así que voy a seguir avanzando, como les dije hay que usar la cabeza, es lo que yo hago en este juego, no soy muy bueno con la puntería y nada de eso, pero bueno, comienza la jugada, aquí si ocupamos el sonido, ahí escuchamos que empezaron a disparar unas personas, justo cuando me acerco a este árbol veo que hay alguien al frente de mí, inmediatamente espoteo a alguien, sé que tiene una scar, es un arma de corta distancia y yo tengo un arma de larga distancia, o sea lo que tengo que hacer es quedarme, mirar mi izquierda a mi derecha y concentrarme en mi sonido, por eso les digo que tienen que tener audífonos para escuchar bien el sonido, porque eso es lo que más cuenta, las pisadas en el pasto precisamente para eso son, así izquierda, derecha, ojos de halcón y veamos lo que pasa. Ok, fallamos el tiro y ese tiro nos va a costar caro, nos va a costar caro, primero tenemos que tranquilizarnos, guardamos la calma, respiramos, nos ubicamos, sabemos que hay dos personas, hay dos personas ahora delante nuestro, las dos tienen rifles de asalto, posiblemente escopetas y Mets, así que tenemos un M107, es un arma de un tiro a la distancia de la que estamos, no nos puede fallar mucho el arma, lo que nos puede fallar es la puntería, porque estamos a una distancia muy cerca, por lo que queremos que cada tiro cuente, así que vamos a respirar, nos vamos a calmar y vamos a ver qué pasa, vamos a guardar la calma, primero, es lo primero. Ok, importante, guardamos la calma y pensamos, analizamos y construimos una jugada en nuestra mente, en este momento lo único que se me ocurría era retroceder porque estamos con un sniper, es un arma de larga distancia y ellos tienen armas de corta distancia, están un poco distraídos pensando que todavía estoy en ese árbol, corro y retrocedo, estoy en un bosque, tiene que haber otro árbol con el que me voy a cubrir por atrás, así que busco el árbol que esté más cerca por atrás y me cubro con este árbol, es precisamente lo que intenté hacer, me saldrá o no me saldrá, ya lo verán ustedes a continuación, pero eso es lo que tienen que hacer, pensar y analizar, si yo me quedo en pánico en ese momento y empiezo a pensar voy a perder el sniper, voy a perder el sniper, me van a matar, tienen escarles y yo tengo un sniper y estamos a la par, voy a perder el sniper, guardamos la calma, nos tranquilizamos, sacamos el Feng Shui, el Jing Yang y construimos la jugada en nuestra cabeza, vamos a ver lo que pasa, como siempre águila, ojos de águila, izquierda a derecha, porque tenemos un sniper después de todo, ok, importante, logré cubrirme con el árbol, ahora saben otra vez que estoy detrás de este árbol, así que lo único que puedo hacer ahora, ya no puedo retorcer más, lo que tengo que hacer es enfrentarme a esta gente, pero ya estoy con más calma, ya me moví un poquillo, no me quede en pánico, ojos de halcón y es la parte donde la precisión es importante. Bueno, acabamos con uno, no nos podemos apresurar e ir por el loot, sabemos que hay dos, sabemos que esta otra persona tiene un rifle de asalto y probablemente está esperando a que vaya por el loot de su amigo, lo que queremos es que esta persona se desespere, campeamos lo que haya que campear, porque tenemos un sniper, no es nuestra culpa querer campear cuando estamos al frente de una scar y nosotros tenemos un sniper. Ya nos volamos a uno, ya es un mérito, así que lo que vamos a hacer es seguir detrás del árbol y esperar a que la otra persona dé alguna señal de vida y tratar de conseguir el kill. Y bueno, tal y como lo queríamos, el hombre se lanza y trata de hacer la jugada heroica de tratar de, no sé, saltar al frente de un sniper, no sé por qué hizo eso, pero bueno, seguramente fue porque perdió la calma y no hizo lo del Feng Shui que les dije que es importante. Así que bueno, eso es un puntillo a favor de mi estrategia, les dije, pensar es importante. Si me hubiera quedado en el primer árbol, no hubiera pasado nada lo que pasó. Retrocedí, busqué una zona más segura para yo sentirme cómodo con la jugada. Es importante sentirse cómodo el juego. El juego se disfruta de muchas formas, pero el juego se toma en serio también. Si queremos ser buenos en algo, tenemos que tomarnos en serio esto, por lo que hay que tomar en cuenta muchos factores y muchas cosillas cuando jugamos más War Z, que está lleno de hackers y gente voladora y bugs raros que hacen que los cascos aguanten tiros de calibre 50. Así que hay que tener mucha paciencia. Esta jugada es simplemente, como les dije, un golpe de suerte, pero me gusta porque es comentable. Les puedo explicar algunas cosillas que desde mi punto de vista podrían ayudar a muchas personas. Como les he dicho, no puedo darles tips y trucos para hacer mejor PvP porque eso depende de cada persona. Hay habilidad y también hay pensamiento y conocimiento incluido. Hay que usar la lógica en ciertas situaciones. O sea, como rushearle a un sniper a distancias largas, eso no es lógico. Entonces, bueno, son cosas que yo no les puedo decir, pero sí les puedo enseñar desde mi punto de vista lo que yo hago y cómo lo hago. Tal vez les puede servir útil. Si no les sirve útil, pues no puedo hacer nada. Muteen y ahí tienen el gameplay, como siempre. Les agradezco siempre el apoyo. Les agradezco los likes, les agradezco todo. Si quieren ver más jugadas como estas comentadas y un poco más descriptivas de lo usual, no duden en ponerlos en los comentarios. Suscríbanse para más videos de War Z, Rust, Nether, Contagion y todas las locuras que subimos, especialmente War Z. Jamás no he olvidado War Z, seguiré jugando War Z. Lo que pasa es que no he tenido mucho tiempo, como les había comentado en el video anterior. Pero bueno, se me ocurre también, si ustedes tienen un youtuber de Latinoamérica o Sudamérica y habla hispana que les guste y suba War Z de PvP, podríamos hacer un comentario sobre una jugada de PvP de esta persona. A qué sé yo, que no sé, que Banana War Z gameplay en español, subidos de War Z y me gustan sus jugadas. Andy, ¿podrías comentar y analizar sus jugadas? Lo haría con mucho gusto, si esta persona, claro, está de acuerdo. Y podríamos hacer como una serie de analizando las buenas jugadas de War Z, no sé. Este es un comienzo divertido, podríamos hacer una serie. El video se llama ¿Cómo? Pues así lo hacemos. Así es como sale a veces el buen PvP. Así que bueno, con eso los dejo muchachos, esperemos que les haya gustado, les haya servido. Como siempre, que lo cuenten entretenido. Perdonen el minimapa ese de Clearview que estaba un poco desastroso con esos puntitos. Pero bueno, mi mejor esfuerzo, los quiero muchísimo. Nos estaremos viendo en otro video muchachos. Un abrazo grande. Bueno, ahí me desconecto en un lugar seguro, ¿verdad? Eso es importante. Así que bueno, hasta luego.